Mirad todos a cámara, estáis todos mirando a esa cámara. ¿Qué día es hoy? ¡El cumpleaños de Carlos! ¡Felicidades, Rocco! ¡Felicidades, Rocco! ¿Qué tal? ¡Hola, Andinos! Estamos aquí un día más los 4 Andinos y hoy también tenemos a una invitada especial que es la novia de Carlos. Se llama Paulita. Hoy, como he dicho, estamos en La Pedriza y vamos a hacer una rutita que durará más o menos unas 5-6 horas, yo creo, con suerte. Y es bastante pedregosa porque tiene mucha piedra, así que nada. Mucha niebla, poco sol y fresquito. Y esperemos que abra el tiempo y que se vea ahora dónde estamos de verdad porque... Y llevan mapa, que aquí no hay cobertura. Es todo piedra, 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 piedra. Pa' cabras. Estamos sin cobertura, sin GPS ni nada, así que genial. Esperemos que veáis este vídeo después. Si no lo veis es que estamos muertos. ¡Venid a buscarnos a la montaña! Por favor. Pues subiendo el tolmo, aquí estamos subiendo. Me han dicho que desde el tolmo para arriba hay una buena subidita hasta el yermo. Y nada, a ver si aguantamos. Nos quedan unas 3 horitas o así de andada. Así que nada. Buen día de cumple, paliza, para luego dormir a gustito. Aquí andamos. Estamos subiendo a un refugio. Y la verdad que está siendo una ruta con bastantes rocas. Vamos. Hombre, si es que en la piedriza no hay piedras. ¡Eh! Que va a ver si no. ¡Eh! No. 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 Música 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 El tigre agazapado Tenemos ahí al tigre agazapado Esperando a cazar a su presa La pedriza muy recomendable Y esta es una de las rutas Supongo que habrá un montón por aquí Así que repetiremos casi seguro Entonces hoy hemos salido a... ¿Qué pasa? Que tengo un buen niño porque... 58, que hay que meterlo también 14 horas Y esto... Es que no es esto Esa es la autopista que le dicen Y luego no perderos, eh Que la pedriza tiene un malazo Ya, ya, ya Por eso me da bastante miedo Desde el mismo del refugio Tiene que salir la vera para arriba Desde ahí y atrás Sí, por donde la momia, ¿no? Por donde la momia, efectivamente Acabamos de hablar con un guía de montaña Que nos acaba de explicar Cómo subir a El Tolmo Que es una zona bastante elevada De hecho, hemos empezado la ruta Como a los mil metros de altura Y no paramos de subir Así que... Imagino que estaremos rondando Los tres mil tontos, me lo creo Me han dicho que tenemos que ir a una piedra que se llama El Tolmo Eh... Hola Estamos en la pedriza ¡Qué piedra! ¡Todas son iguales! ¡Dios! Menudo pedrusco ¿Por qué nos hemos encontrado? ¡El Tolmo! ¡El Tolmito! Ya veis el cacho pedrusco que es El Tolmo ¡Ruby de Ponerlo! ¡Suscríbete! ¡Ufff! Esto está siendo más fuerte ¡jeh! Que... No habíamos visto ni una piedra ¿Eh? Ja, ja, ja Que broma Música Música Mirad por donde tienen que subir, es que a pesar del esfuerzo de subir, merece muchísimo la pena venir y poder ver sitios como estos, mirad. Pues aquí estamos en Collado de la Deixilla, 1453 metros sobre el nivel del mar y ahora pues vamos a coger un caminito que está ahí y vamos a rodear toda esta montaña para bajar por el Yelmo y luego volver a bajar a donde tenemos el coche. Estamos en lo más alto de la más alta torre, que tampoco, pero no está mal. Tampoco, tampoco, es verdad. Yo creo que está siendo la ruta más dura que hemos hecho de todas, sin ninguna duda. ¡Qué lío me he metido! ¿Dónde me he metido? A ver. Hemos pegado una zupa a subir una cuestecita cojonuda, pero mirad qué sitio nos hemos encontrado. Yo aquí solo veo rocas, roca para arriba, roca para abajo y ya no puedo más, más rocas. Bueno, hemos encontrado el subir. Estamos subiendo Paula y yo solamente porque los demás han cagado, porque vamos, es duro nada más porque peligroso no lo es. Y ahora hay que subir por ahí, que si os dais cuenta la gente deja las mochilas ahí porque no entran. Después de reventarme y la Paula, mirad, mirad lo que es esto. ¡Gracias! 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 Estamos ocho horas caminando. Hoy ha sido la ruta más fuerte que hemos hecho sin duda, pero ha sido también de las más guays. Hemos tenido unas vistas impresionantes. Hemos hablado con bastante gente que por aquí está caminando y la verdad es que eso es bastante divertido. ¡Qué guay! Cada vez estamos más cerca del parking y ahora por primera vez me empiezan a temblar un poquito las piernas. Llegamos abajo, por fin, los últimos pasos. De verdad no puedo, me tiembla un poquito la pierrecita, pero llegamos a Llano en un, dos, tres. Dentro de nada otro vídeo. Qué chula, eh. Le recomendamos la ruta. Preciosa la ruta. Preciosa la pedriza, además volveremos. Y muy importante. Porque hay muchas. Suscribiros y compartir que necesitamos un poco de vuestra ayuda, joder, que siempre está guapo que no reconozcáis ahí nuestro trabajo. Tírame, tírame. Y ahora estirad un poquito. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!